gente estamos aquí ahora en la pirámide ya ustedes saben de valle nuevo esto es una cosa tremenda señor un frito heavy ya ustedes pueden ver como que estamos en las pirámides de valle nuevo constanza las famosas pirámides de constanza están ubicadas en el parque nacional valle nuevo a unos 150 kilómetros de la ciudad de santo domingo durante muchos años e incluso hoy se cree que su ubicación es el centro de la isla hispaniola sin embargo esta afirmación ha sido refutada por fuentes oficiales por su singularidad es uno de los puntos de interés en cualquier excursión a constanza o al parque valle nuevo el monumento fue construido en el año 1958 durante la época de trujillo como un gesto de agradecimiento al tirano por parte de diferentes personalidades por haber construido la carretera de san jose de ocoa a constanza el punto donde se ubica indica la división de los dos municipios